Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Missing Children. Es un juego de Chilas Art, el mismo creador del juego que jugamos hace unos días de Convenience Store. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo, está muy bien, es muy divertido y espero que este esté a su nivel. De todas maneras, antes de comenzar con el vídeo, hay algo que os tengo que comentar. El vídeo de hoy vuelve a estar patrocinado por Kingwing, son sponsors del canal, van a ser sponsors del canal de manera habitual. Para los que no lo conozcáis, es una página donde tú puedes comprar videojuegos, claves de videojuegos a un precio reducido. Tienen unos descuentos brutales, tienen cosas muy interesantes y han creado un código de descuento CADE personalizado para que además de los descuentos propios de la página, tengáis un 10% de descuento en las compras que realicéis. Pues si estos no fueran descuentos suficientes, Kingwing todas las semanas realiza ofertas especiales en determinados juegos. Tanto los fines de semana como los miércoles. Eso quiere decir que si tú un miércoles o un fin de semana te metes en la página desde el link que os voy a dejar en la descripción y probablemente también en los comentarios, vais a poder ver qué juegos han seleccionado ellos para que estén de oferta. Ahora mismo en fin de semana, ellos tienen una serie de descuentos en un catálogo de juegos y los miércoles lo cambian, tienen descuentos tanto los miércoles como los fines de semana y los van cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que además de los descuentos que ya de por sí hay en la página, estas fechas seleccionadas van sacando descuentos adicionales y a todo eso le podéis añadir el 10% de descuento con el código CADE. Yo creo que está muy bien. Yo creo que sumando todos estos descuentos son muy buenas oportunidades para aumentar nuestras bibliotecas de videojuegos, para jugar esos juegos que siempre habíamos querido probar pero que a lo mejor se nos iban un poco de presupuesto, pues si estamos pendientes de las ofertas que van lanzando más luego los descuentos habituales que ya tienen, yo creo que se pueden encontrar cosas muy interesantes. Lo dicho, os dejaré en la descripción y probablemente en los comentarios el link a su página para que podáis ver estos descuentos que van lanzando y además recordar código CADE, todo en mayúsculas, para un 10% extra de descuento. ¡Vamos con el juego! Le damos a New Game Supongo que el juego va de que desaparecen niños Es toda la información que tengo ¿Hola? ¡Sato, ha pasado mucho tiempo! ¡Ey, hoy! ¿Cuánto tiempo? Llamada eras, ¿no? Sí, ese es mi nombre He escuchado que te has convertido en un detective Puedo entender tu decisión después de... especialmente después de aquel incidente Lo siento por ti Pero por eso es por lo que quería hablar contigo sobre todo esto Creo que puedes ayudarnos esta vez por lo que has pasado Te explicaré los detalles en persona Te esperaré en Econome Te veo allí La estética yo creo que va a ser del estilo del juego de Convenience Store Pero yo creo que os gustó mucho Así que... A mí me gustó mucho Fue muy divertido Así que vamos a por ello Podemos correr Flashlight Tab Inventory Tenemos Inventory esta vez Un coche de la policía Tampoco te creas tú que lo de correr es mucho, mucho Police Station Buenos días, caballero Gracias por venir, Sato Así que... Para ponerlo... Para hacer las cosas sencillas Tres niños del instituto han desaparecido Pero... Sospechamos que no es un caso de secuestro Uno de los padres de los niños Escuchó una conversación De... Una especie de reunión que iban a llevar a cabo El día que desaparecieron Funahashi debería ser capaz de ayudarte Puede... Puede como que tenga mala boca Pero no seas muy duro con él Él debería tomarse... Debería estar tomándose un descanso Aquí detrás Y una cosa más Si quieres guardar Ven a hablar conmigo Gracias Muy... Muy... Muy sutil Esa manera de comentarme como grabamos Cuando has dicho detrás de ti No se refiere en el baño, ¿no? No está haciendo sus cosas No, supongo que se refiere en la parte de atrás Tiene la cara plana por delante Supongo que se cayó de frente Abrimos Madre mía Vaya zona de descanso A esta gente no le gustan los lujos ¿Qué pasa, colega? ¡Mírale qué feliz! ¡Eh! ¡Ah! Creo que estábamos demasiado cerca ¡Wow! No me abres tan... Tan de repente O sea, tan... Como tan abruptamente Creía que mi corazón se iba a parar Así que eres el detective llamada San Del que me hablaron No soy realmente un detective Básicamente ayudo con niños Que pasan por problemas en el colegio Entonces La gente me empezó a llamar Bully detective Vale, por eso lo de bully detective Es como detective de casos de acoso Bien Sea lo que sea Me parece... Me cuesta mucho confiar En una mujer Para llevar a cabo una misión como esta O sea, que es un poquito machistilla Ya verás como te de De todas maneras Llamada me ha dicho Que sabes mucho más Sobre estas cosas Que nosotros Los oficiales Vamos a ver Primero me menosprecia Y luego reconoce Que como son unos inútiles Y unos incompetentes Tienen que acudir a mí Pues a lo mejor ahora no quiero Pero bueno Vamos a hacerlo por el bien de los niños ¿Tienes algunas pistas? Veamos No me dejan subir la cámara Y como me he acercado tanto Vamos a tener que hablar a su corbata De acuerdo a los amigos Del niño desaparecido Vi a una de las niñas Comunicándose Por un chat vía online Y... Esa chica es Mizuki Así que vamos a su casa primero Si realmente estás dispuesto En ayudarnos Pues no lo sé La verdad Venga, vamos Voy yo más rápido Mírale, mira que cara de felicidad A ver ¿Nos montamos en el coche? ¿O de qué va esto? ¿Te has puesto ahí Porque nos vamos a montar? ¿Cuál es tu plan? Vale ¿Dónde vamos? Look around A little more Espérate que voy a echar un vistacillo Chiquilpanta Este no es el camino correcto Pues ya está Creo que hemos terminado De mirar por los alrededores ¡Listo! Mizuki's house Bueno, a ver Supongo que es por si te has dejado algo O a lo mejor por si querías guardar No, igual es por si quieres guardar ¿Me dejas ir a mí primero o qué? Supongo que este colega No lo tiene demasiado claro Sí, me deja a mí primero Por las cejas me recuerda un poco a Spock Esta es la casa de Mizuki Ding dong Y volvemos a timbrar Ya ha salido la yaya ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Si estás aquí por Mizuki Ella no está aquí Y así que no hay ninguna razón Para que entres dentro ¿Por qué se pone tan nerviosa? Mizuki se ha ido Y no puedo ser molestada ahora mismo Por favor, ¿puedes irte? Ni siquiera eres policía ¿Quién te crees que eres? Vamos a ver A lo mejor vendo biblias Y esta señora ya se ha montado una película ya sola Ya verás Oye, ¿y el poli podría venir aquí a echar pecho? Vamos a echar un vistazo A ver qué es lo que está haciendo A lo mejor tiene un laboratorio de meta Y lo de las niñas es Solo un problema secundario ¿No abrimos? No ¿Esto es para atender la ropa? ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí hay algo ¡Uh, un perro muerto! ¡Ey, Dogo! ¡Ah, todavía respira! Supongo que simplemente está viejo No hace ruido Si le pasamos por encima Mmm, una puerta Que tampoco se puede abrir Otra puerta Que tampoco se puede abrir ¿Suena algo? Me ha parecido escuchar algo El colega este No te creas tú Que se ha molestado mucho, eh Directamente se ha quedado aquí En plan de chill Vamos a echar un vistazo Vale, le podemos decir Que venga Para amenazar a la señora esta Pero aquí he visto un niño Que igual es un testigo potencial Es soy This wheeled mill toy Es un poco extraño No importa Cómo le dé vueltas Nunca gira No es tan divertido Tú sigue probando La verdad es que no me has dado Mucha info Pero bueno No te lo vamos a tener en cuenta De momento Están bloqueando La El paso a las escaleras Con basura Uy, yo digo Que me quedo bloqueado No, no puedo Pasar por ahí detrás Intentamos entrar En la casa del niño No mires No, no se puede No, pues tenemos que decirle A este señor Que venga con nosotros Mira, me puedo agachar Vale No reconozco la careta que tiene Igual es algo Por cierto Muchos me dejasteis Muchísimos consejos En el anterior vídeo De este juego Porque mucho Muchas de las referencias Eran parte de la cultura asiática Como que el 4 En la cultura japonesa Creo que era la japonesa Es símbolo de mala suerte Y fue parte importante Del juego ¿Podrías venir conmigo? Bueno, yo No soy bueno En este tipo de cosas Por favor No hablará A menos que sea la policía Bien Lo entiendo No me culpes Si algo ocurre Este tío O sea El servicio El sentido del deber No lo lleva mucho Venga, otra vez Ding dong Pasa ¿Otra vez tú? Oh Parece que has traído Una oficial de policía Esta vez De todas maneras No hay ninguna forma De que os deje entrar Demasiado mal No podemos ayudar Mientras tanto Vamos a Kikos Vamos a ver ¿Cómo que vamos a Kikos? No creo que vuelva Si tuviera algo Que la pudiera convencer Vale Supongo que de momento Tenemos que ir a Kikos House Supongo que podré volver Y a lo mejor Puedo recopilar pistas O yo que sé O amenazarla Una pipa O algo Mira de que feliz es Mira, ves Podemos ir a Mizuki's House Podrías haberte acercado Un poquito más Con el coche La verdad Artículo de periódico Uno Podría ser Abuso doméstico Una muerte De un adolescente Del instituto En la ciudad El 14 de septiembre Takumi Sato 12 Fue encontrado muerto En Nagoya En la ciudad de Nagoya En el prefecture De Aichi Con numerosas heridas En su cuerpo La policía sospecha De sus padres De sus padres Una madre soltera Puede que sea la culpa O culpa No sé si es No es culpa Es como ritual O algo así No puede ser Podemos ir por ahí Ahí se ve algo Hay una casa Pero técnicamente Esto está a la izquierda Así que Hay que respetar Las tradiciones Quiere que le ofrezca algo Ofrécele al oficial de policía Total Tampoco es que esté Aportando mucho al equipo Tenemos que hacer un sacrificio Vamos aquí Supongo que esta es la casa Que tenemos que revisar Lo que no entiendo Estamos revisando la casa De las tres chicas O chicos desaparecidos Me lo han dejado muy claro Voy a echar un vistazo Por los alrededores Antes Está cerrado Hay una señora ahí What's up Y dice Uh, madre mía No me asustes de esa manera Creía que Me iba a romper la espalda ¿Qué estás buscando? Me disculpo por interrumpirla Mi nombre es Sato He escuchado que Akiko ha desaparecido Y estoy intentando reunir pruebas ¿Puedo? ¿Podría echar un vistazo Dentro de la casa? Oh Eh Es Akiko Ok Ella estaba actuando Muy extraño últimamente Y ahora estoy un poco ansiosa Por favor Encuentra a Akiko Creo en ti Y por supuesto Por supuesto Echa un vistazo Dentro de la casa Tanto como te gustaría Esta no tiene nada que ocultar No es como la otra Peces Aquí también tengo permiso No Madre mía A la velocidad de la luz Va la señora Ahora vamos a terminar De echar un vistazo O igual puedo entrar por aquí No Pero y el policía Ni me acompaña A ver Yo entiendo que no tengas Experiencia en estas cosas Pero deberías investigar el caso ¿No? Un poco Go in Yes Supongo que está bien Que hayamos preguntado antes Igual si no hubiéramos preguntado Hubiera habido problemas Está cerrado ¿Puede que la abuela sepa algo? Vamos a preguntarle luego a la abuela Uh Lo de recoger y tirar la basura No lo llevan mucho Vamos a subir No puedo subir Hay cajas de todas maneras Bloqueando esta movida Vamos a preguntarle Go out Yes Porque realmente No podemos hacer más ¿Dónde está la abuela? Que esa velocidad que va Igual se nos ha escapado Ah mira el majete este Ahora viene Cuando ya lo tengo todo solucionado Ya ya ¿Dónde estás? No huyas No me asustes Vale Otra vez lo mismo Dice ¿Por qué tienes una cara Tan difícil de recordar? Oh Por cierto La habitación de Akiko Está cerrada ¿Sabes dónde está la llave? ¿Cómo lo ibas a ver? Veamos Creo que vi algo Que parecía una llave Por los alrededores No puedo recordar ¿Dónde? Oh Por los alrededores ¿Se refiere afuera? Vamos a buscar Oh Está muy bien Que te pongan el puntito blanco Porque si no Como para darte cuenta Tenemos una llave Pero antes de probar En la habitación Porque ahí hay cosas Y se puede abrir Vale Pero vamos Vaya sitio Más raro Para esconder la llave Estamos dentro Vale Cogemos la llave Boom Open Hay otra llave ahí Y una maleta Pedazo de llave Probablemente sea para afuera Vamos a cerrar Ah vale Lo que me están marcando Es para salir Tenemos una radio Que no me está portando demasiado Y una maleta Hay un graffiti En la mochila En la maleta ¿Cómo te atreves? ¿Escucháis eso? Probablemente Bueno Habrán desaparecido O algún tipo de ritual Gone wrong Bueno Tenemos llave para afuera Hasta que no decida Comunicarse con palabras No me No me dejan salir Están llamando He visto el teléfono antes Sí ¿Hola? ¿Puedo preguntar Quien está llamando? ¿Puedo escuchar a alguien? Dice Aunque débil ¿Puedo escuchar a alguien cantar? Pues yo no ¡Ah! Alguien ha entrado en la casa Me ha subido mucho el volumen ¿Puedo salir? ¡Ah! Es un niño ¡Oh! No te vi que estabas aquí ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde están tu mamá y tu papá? Ellos 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 no ¿Cuándo volverán? ¿Te quieres callar? Que te está contestando poco a poco ¿Qué es eso que tienes en tus manos? ¿Dog? ¿Perro? ¿Comida de perro? ¿Por qué tienes eso? ¿Y por qué no vienes aquí conmigo? Quizá no quiere hablar ya Pero tampoco está muy asustada Simplemente como sin vida ¡Dame la comida de perro! Vale, igual necesito algo para tradearle Quiere un trueque a ese niño Y la comida de perro probablemente Nos venga bien para la otra abuela Que tiene el perro moribundo Ir fuera ¡Yes! ¿Para qué? Para usar la llave Esa no me dan la opción de interactuar Así que entiendo que no Que no ¡Uh! Hay algo en el suelo ¿Qué es esto? Es como el colgante que nos dieron protector Igual si se lo damos al niño me da la comida de perro O igual sirve para el ritual de la especie de altar ese que hemos visto La guadaña también sirve para amenazar a la otra yaya Era mi primera opción Pero parece que no le convence a ella Vamos dentro Tú espera aquí Que es lo único que sabes hacer ¡Yes! A ver, tengo un colgante ¿Me lo cambias por la comida de perro? Mizuki o Mamori Pues no tengo ni idea de lo que es ¿Quieres un Mizuki o Mamori? Supongo que no quiero un Mizuki o Mamori Pues nos vamos La radio me la está poniendo alguien Nos vamos al templo a intentar Hacer cosas con esto Vale, vámonos al templo Go out ¡Yes! Creo que aquí no tengo nada más No lo sé De todas maneras parece que puedo volver entre un sitio y otro Vámonos Espérate aquí un segundo Ahora vengo Vale, estamos llegando ¿Un Mizuki o Mamori? ¿Quiere que le ofrezca algo? ¿Quiere que le ofrezca algo? Pues no quiero un Mizuki o Mamori Vamos Vamos a la casa de la otra chica ¿Qué tal compañero? Eh, a Mizuki Hay una casa que nos faltaría por visitar todavía Porque si son tres Ah, mira, directamente aquí Pim, pam, pum Y ahora ves, estás aquí, ¿no? Vale, espérate Tengo que tenerlo en la mano Ahí vuelve Mírala que convenida es ¿Dónde has encontrado eso? Es el preciado amuleto de Mizuki Ya veo Supongo que no tengo elección Esto es por Mizuki Está dejando entrar Yes A ver, vamos a ver qué es lo que estabas haciendo No soy la poli Si estás cocinando droga yo no me chivo Mizuki Gracias Parece que Mizuki tenía un novio Se les ve muy felices Su nombre es Seikiro No, no es en el piso de arriba ¿Es en el ordenador? Es que el ordenador ya estaba encendido Parece que necesitas una contraseña para poder acceder a él Vale, necesitamos una password Es que suena como si estuviera aquí Esta nos inquieta Nervios de acero Mother Madre Vale, aquí estamos ¿Estás traficando con mercancía? Kamiyama Caja de máscaras El niño llevaba una máscara Algo ha pasado Y me han cerrado la puerta Leches No sé por qué me asustó tanto Si no son para tanto Por favor Rompe conmigo Me arrepiento de haber tenido citas con Seikiro Kun Es demasiado vergonzoso decírselo a cualquiera Seikiro Kun no tiene dinero o cerebro No puede hacer Tampoco puedes hacer deportes, ¿verdad? No te necesito en mi vida Mi madre dice Que debería romper contigo Mizuki Me ha pillado la abuela ¿Por qué estás en mi habitación? Porque tengo que buscar pruebas ¿Cuándo te he dicho que pudieras entrar en mi habitación? No, la pregunta es ¿Cuándo me has dicho que no pudiera entrar en tu habitación? De todas maneras Pensándolo mejor Mizuki se ha reunido con sus amigos recientemente Creo que la última vez que la vi Se fue a la casa de Kanaes ¿Por qué no vas allí en lugar de estar aquí incordiando? ¿Me he quedado con la carta? No Pero es información importante Uno de dos O realmente quería romper con él Y él a lo mejor se lo tomó mal Podría ser O es una carta que realmente escribió la madre Para que rompiera el chico este con su hija Porque estaba escrita un poco rara Vale, vamos a ver si al niño este le interesan máscaras Traficamos con él Go out Yes Vigila la puerta, ¿vale? Que no entra nadie ¿Puedo volver a hablar con él? Soy Wittmilto y es raro No importa cómo Vale, dice Vale, y ahora Ahora le pregunta algo distinto ¿Por qué estás llevando una máscara? Me alegro de que lo preguntes Mi familia y yo Nos estamos quedando cortos de máscaras ¿Podrías por favor encontrar algunas máscaras que pudiéramos utilizar? Mi familia no puede vivir sin ellas Por eso estoy utilizando una máscara Para que podamos salvar nuestras cosas No me ha quedado claro tu razonamiento Pero te doy unas máscaras Gracias Ahora mi familia puede vivir en paz Oh, sí No pillo que es tan bueno sobre este juguete Pero aquí lo tienes Vale Voy a intentar Supongo que ahora tenemos una localización nueva a la que podemos ir Pero este juguete se lo vamos a intentar traficar con el niño de las escaleras Para que nos dé la comida de perro Eh... A Kiko Aunque no sé si el niño seguirá aquí Porque era un poco rollo aparición Going Yes Igual puedo volver a hablar con él también Y me dice... No, yo creo que intenté hablar varias veces con él ¿No quieres esto? Pues no lo quiere Igual esto podría valer como ofrenda Ya que estamos aquí vamos a probar Aunque igual es hacer el canelo Voy a echar un vistazo Y si no nos vamos a nuestra nueva localización Vale, a ver ¿Os mola esto? Oh Quiere que le ofrezca algo O sea, que quiere algo más Es exigente Vale, bueno Tenemos parte de lo que es la ofrenda Entiendo Quiere más cosas Pues ahora ya sí que sí Nos hemos quedado sin cosas con las que comerciar Tenemos que ir a la nueva casa ¿Qué pasa, mi útil compañero? Vamos a Canaes House Supongo que también deberíamos investigar a la casa del novio Pero vamos Que me den a mí el sueldo de este señor Porque Mucho no está haciendo Pero mírale Nunca pierde la sonrisa En realidad da gusto tener un compañero así Siempre anima Los lugares más oscuros Hay un ninja granjero ¿Qué tal? Ella ¿Cómo va? Solamente poniendo unas semillas Este lugar parece un desastre Estoy de acuerdo Pero ni siquiera es mi lugar Entonces ¿Quién eres? Soy solamente un tío aleatorio Que ha sido contratado Por el tío que vive aquí Sigo recibiendo quejas De todas maneras Trabajo muy despacio Dicen ellos ¿Por qué no lo haces tú entonces? Bueno Porque si te pagan Es para que lo hagas Entonces Me pagarían bien ¿Cuánto? 100 yen Por una hora No sé a cuánto se traduce eso Bueno De todas maneras Quiero Terminar mi trabajo rápido Tienen Tengo algo para ti Si puedes hacer mi vida Más fácil Aquí todo el mundo quiere trueques Casa equivocada Casa equivocada Solo decidiré yo ¿Sabes? Pero sí Puede ser que sea la casa equivocada Vamos a hacer un reconocimiento El terreno Wrong house ¿Y cuál es la house? Oh Vale Puedo 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 continuar por aquí A este chico No le gusta acercarme A la puerta de las casas Que me tiene que llevar Tengo que continuar por aquí Loop Ah vale Unas escaleras A ver Entiendo que el coche No suba escaleras Pero me podías haber acercado Un poquito más De todas maneras Un armario Hello Oh Nadie está en casa Si nadie está en casa Nadie se va a extrañar Si entro ¿Puedo colar? ¿Puedo colar? Uy ¡Qué susto! ¿What? Vale Vamos a buscar Algo tiene que haber No encuentro nada Nos vamos Pero vamos Podrías jugarte la entrada La puerta no parece muy fuerte 9-5-4 Nunca se sabe ¿Qué tal caballero? ¿Qué queréis? Canae ha desaparecido ¿Sabes algo sobre todo esto? Yo también estoy perturbado Por todo eso No tengo ni idea Bueno Puede que encuentres algo en la casa Por favor Ven a echar un vistazo Es el más razonable de todos Quiere decir Si tu hija ha desaparecido Lo normal es que Pues Intentes facilitar la movida Para que la gente pueda Puede encontrarla ¿No? Básicamente Pero vamos Vale Entiendo que es el dueño De la casa El padre Esta gente mucha presa No le gusta darse Tiene los brazos largos Largos Going Yes Eh Mírale que preocupado está Con una birrita Déjame saber si necesitas algo Newspaper Artículo de periódico 2 Fue un suicidio La Dice Como la madre soltera La investigación de la policía Ha revelado que La causa de la muerte De Takumi Sato Encontrada en la ciudad de Nagoya En la prefectura de Aichi El 14 de septiembre Fue de hecho Un suicidio La madre Quien ha estado trabajando Duro Como una Madre soltera Está Hundida En lágrimas Te voy a quitar esto ¿Vale? Porque Como que me incordia un poco Tú sigue con tu birra Chuches Japanese snacks Pues creo que me los voy a quedar Por lo que parece Me los llevo ¿Vale? Has dicho que lo que necesitas Pues necesito snacks El ruido que estaba sonando Ya no suena Era como alguien Rascando las paredes Vale Vamos a hacer un poquito De stalkeillo Ahí hay un cajón Tour 2005 1104 2000 Vale First Anniversary Alguno de estos A lo mejor puede ser La contraseña del otro ordenador Así que Necesito una llave Está cerrado Ok Vale Con los snacks Igual al niño Me da la comida de perro Vamos a ir probando cosas Tenemos algo Con lo que trabajar Bueno lo de la llave Igual el padre me puede ayudar El 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 escritorio de Canaes No se abrirá ¿Tienes la llave para él? No yo no Bueno Recuerdo que Cain siempre escondía cosas Debajo De los muebles Cuando era pequeña Pero eso es cuando era una niña Ajá O sea que debemos echar un vistazo Para ver si lo guarda debajo De algún mueble Aquí hay algo Uh Una llave Ha desaparecido el padre Su lata de birruski Me la puedo llevar Ok Está desapareciendo la gente O el padre ha visto que he encontrado la llave Y ella ha dicho Yo me la aspiro Tampoco estaba muy escondida La verdad Uh Un diario Estaban peleándose otra vez Se estaban gritando el uno al otro No podía dormir Dad estaba enfadado Por lo que mamá había hecho de cena Yo creía que sabía bien Otra vez Otra vez Honestamente Me estoy cansando de todo esto Mamá estaba enfadado Sobre que Mamá hubiera comprado Una mochila online ¿Por qué no puede Recompensarla De vez en cuando? Mamá Esta vez es la que está gritando O la que está siendo Elevando la voz Papá ha estado bebiendo recientemente Y ha estado desperdiciando dinero En Dios sabe qué Papá ha estado haciendo algunas excusas Sobre como no es divertido O agradable Venir a casa Y como sabe la cena ¿Qué está pasando? Hoy es mi cumpleaños Y ninguno de mis padres Se han acordado Qué horror Ni siquiera una Simple palabra de celebración Solo discusiones Como siempre Me estoy hartando de esto Lo que Lo que Como me está preocupando más O me está enfermando más Es que todo este enfado Está afectando a mis notas A pesar de que A pesar de que estoy Rebajando las notas Todavía puedo pasar Pero estoy por debajo De la media Todo lo que quiero Es una razón Para luchar Y todo lo que Buscan es una razón Para luchar Y quejarse el uno del otro Ni siquiera se cansan De pelearse Siento que No tengo casa He empezado a encerrarme En mi habitación Cada vez que uno de ellos Volvía a casa No quiero escuchar Sus voces nunca más Cada noche deseo Que mi vida Fuera más feliz Un poquito Solo un poquito Está bien Hoy La discusión de hoy Ha sido algo distinto He escuchado algo Que no debería haber escuchado Han dicho Que no van a estar Que no estarían aquí juntos Si no fuera Porque yo he nacido También dicen Que yo fui Que yo nací Antes de su matrimonio Estoy seguro De que eso es lo que han dicho ¿Cómo se atreven A hablar sobre mí De esa manera? Me siento Que no me quieren Como que no debería existir No No me siento bien En este mundo Quiero esconder La llave detrás De algún mueble Otra vez Pero La esconderé dentro De mi almohada Esta vez Así no lo olvido Voy a escribir esto Mizuki dijo Que dejara Al perro Que se encargara De esconderlo Pero ¿Por qué el perro? Vale Tenemos que conseguir Que el perro Haga cosas Y esta llave ¿Para qué es? Voy a echar Espera Es que no No me A ver Quería escoger Vale Pero La he escondido Dentro de mi almohada Así no lo olvido Voy a escribirlo Mizuki dijo Que debería Tienen varias cosas Escondidas Y el papa se ha ido Vale Pues tenemos que volver Creo que voy a volver Primero a la casa De la yaya Para Intentar Conseguir la comida De perro Go out Yes Nuestro compañero La verdad es que Podría haber subido La loma ¿Ha subido? Me va a hacer bajar Nada Me va a hacer bajar De verdad que es que Ah mira Está aquí Vale Perdona Te he puesto verde Antes de nada Mizuki Vamos a la casa De Mizuki A ver si el niño Me intercambia cosas Vienes Me he confundido De casa Yes Me he confundido De casa Pues a Kiko No sirves ni para Ordenármelas bien También tenemos cosas Para probar el ritual Yes Igual al perro Le podemos dar Los snacks directamente No sean cosas Con mucho azúcar Parecen snacks salados Necesito la comida La comida de perro Que estás sosteniendo Si quieres Te podría cambiar Eso por estos snacks Ok Gracias Ey Por cierto No veo a tu abuela Por aquí alrededor ¿Sabes dónde se ha ido? ¿Eh? No tenemos una abuela What the fuck? La yaya me la ha jugado Por cierto No No hay yaya Vale Tenemos un montón de objetos De repente Go out Yes Creo que aquí no necesitaba Ninguna llave más Vale Ahora sí Que podemos ir A Mizuki's house Inútil Me han dado un logro Dogs buddy Eh Igual la cerveza Nos sirve para el ritual No sé ¿Les apetece Soplar el molino este Y darse unos traguillos Mientras? A ver tú Perrillo En la bolsa sale un dogo feliz ¿Eres un dogo feliz? No se le ve muy feliz Pero parece que está en marcha Tú lideras Cuando quieras ¿Eh? Gracias por la comida What the fuck ¿Se le ha puesto como una cabeza rara al perro? No puedo abrirlo sin una llave Casualidades de la vida Ah vale Uh Al perro se le ha puesto como una cara extraña Pero no lo he podido ver Creo Es el código Computer Password Pues let's go Pero ¿Por qué escondes tu contraseña ahí? Apréndetela Esta gente No lo hace práctico Igual la cerveza también es para el jardinero Ha dicho algo que me haga más fácil todo esto El alcohol ayuda a olvidar a veces Hace más llevaderos ciertas tareas Es broma El alcohol no se utiliza para eso Eh... Vamos a entrar Esta era, ¿no? Yes Vamos a cerrar No vaya a ser que me interrumpa otra vez la señora esa View chat View email View email Vamos a ver sus emails Mizuki He escuchado que has roto con tu novio ¿Estás bien? Recuerdo que me dijiste cuánto le querías Estoy un poco preocupada Háblame en cualquier momento Eh... Yo estaré encantada de ayudarte O sea La carta esa fue cosa de la madre View chat En una extraña cajita de chat dice Mizuki No te olvides de traerlo A Kiko Ya lo sé Kanae El... En el parque, ¿verdad? No lleguéis tarde Tenemos que ir a un parque ¿Estará la señora aquí? Se habrá encerrado en la habitación Ha desaparecido Ok Por un lado quiero ir con la cerveza a probar el ritual Y al jardinero Go out Yes Voy a probar ambas cosas Vamos a ver de otras maneras con nuestro compi Igual tiene algo que aportar Parque Vale, podemos ir al parque Pero antes quiero Probar a... Hacer cosas Vamos a ir a Kanae A dárselo al jardinero Y si no vamos a hacer el parque Al ritual Perdonar Y de ahí vamos al parque A ver Esto te ayudo a olvidar ¡Ey! Tiene otro ¡Ey ya! ¿Sabes qué está pasando? Vale, sí Vale Ok No 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 quiere cerveza Pero tiene... Vale, pues lo que necesitamos es eso Ok, pues entonces Creo que esto no va a servir para el ritual Vale, pues vámonos al parque Lo que pasa es que definitivamente necesito su... The park Me han dado el logro Necesito su cosa Máquinas expendedoras Hay alguien ahí ¿Escucháis eso? Hola Una piel de gallina Hay alguien ahí Hay alguien aquí también ¿Son las tres niñas? No corras de mí Se ha ido Anda, que el policía ayuda Gran labor Mejor persona Igual necesita un snack Para bajar de ahí Vamos a probar No tengo min... No tengo dineros ¿Puedo subir por el tobogán? ¿O por aquí? Igual por aquí puedo No puedo Ahí hay alguien No puedo subir Igual tengo que continuar Pero ahí hay alguien Y vuelve a estar la otra persona ahí Fuera Hola, hola ¿Va hacia el poli? ¿El poli era algo? ¿El poli ha desaparecido? No puedo irme de aquí Yo creo que no voy a alcanzarlas ¿Aquí hay alguien? ¿Es el poli? ¿O hay algo? Yo creo que me están vacilando Voy a continuar Creo que se podía continuar Creo que había un camino Para continuar Pero que no esté el policía Quiere decir que no me dejan ir hacia atrás Igual Ya no puedo hacer lo de los Mira, está ahí ¿Veis? Pero no voy a intentar ir Porque corre más que yo Que no esté el policía Entiendo que es que ya no me dejan volver Ni a la estación de policía Ni a ningún otro lado Por ahí puedo continuar Y por aquí Pues no, por aquí no Tenemos que continuar por el puente No veo más niñas Bueno, entiendo que son las niñas Lo que estoy viendo Pero he visto dos Y son tres ¿Voy agachado? ¿Por algún casual? No Es que ella tampoco interactúa conmigo No me cuenta sus pensamientos Entonces No sé qué es lo que quiere que haga Igual debería haber intentado hacer algo No creo que las tuviera que atraer con cerveza La verdad Se han caído al agua Es lo que me quieren decir Aquí hay alguien Pues ya hemos encontrado a la tercera Estoy aquí para ayudar O eso creo ¿Eso es un árbol? Sí Estoy llegando al final del puente Bueno, del puente Del paseo Hay alguien ahí, creo Ah, no, no es alguien Son cuerdas Zapatos Hay tres zapatos Están las tres ahogadas Hoy va Pues somos cuatro No sabes nada, ¿no? Vale, he desmayado y me he caído al lago O al pozo O al agua Eh, tuve suerte y Funasashi Se dio prisa y me salvó de ser ahogada No pude salvar a Takumi Y hoy no he podido salvar a nadie otra vez Ni siquiera a una de ellas ¿Qué estoy haciendo? Toda la semana me he encerrado Y no he tenido la voluntad de hacer nada ¿Por qué harían esa cosa? ¿Por qué harían eso? Sabía que la razón por el suicidio Resen... O sea, residía dentro de mi corazón Cuando Takumi se quitó su vida Intenté... Intenté todo lo posible para alejarme de realidad Pero perder a alguien es algo que no se puede superar Nunca pensé que algo así me podría pasar tan de cerca Desearía en mi interior que fuera la culpa de otra persona Este asunto era demasiado grande y se me escapó de las manos ¿Por qué...? Por eso quería ayudarles esta vez No podía repetir lo mismo Pero no pude salvarles Las emociones... Eh... De... Por la muerte de Takumi volvieron como a florecer Takumi me hizo lo que soy ahora mismo La muerte es muy triste Pero la muerte nos mueve No seré derrotada Ahora tengo que llevar el peso de tres más No podemos permitir que su fin haya sido en vano Nunca No voy a desperdiciar sus muertes Tengo que levantarme y luchar Esta es la única opción que me queda Pero realmente es culpa de alguien O sea, que no es todo tan misterioso O sea, hay... Yo creo que sí que hay notas paranormales Pero hay algo por ahí Bad ending Vale, para conseguir el final bueno Obviamente yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir Los tres molinos de viento Again by Chilas Art Vamos a intentar conseguir el final bueno Estoy rejugando el juego Y aquí hay una... Una... No sé si esto se llegaría a llamar guadaña Eh... Es una guadaña, ¿no? Sí, es una guadaña Eh... Y mira que hice la broma de... Pues esto para amenazar a la yaya Porque luego lo he estado pensando Pero digo, ¿pero sabéis a quién le vendría bien? Al jardinero Pero no me dejan cogerlo Igual... Si interactúo con él y vuelvo Me dejan cogerlo O igual no es esto lo que tengo que encontrar No tengo ni idea Vamos a continuar Efectivamente Ya he interactuado con el otro señor Y ahora me dejan coger Eh... La guadaña Vamos a ver si... Nos la acepta Vamos a la casa de Canaes Ya tengo uno de los molinillos Por el momento no los estoy poniendo ¡Gracias! Ahora puedo vivir ¡Ey! No tengo nada de dinero Pero... Aquí tienes algo que he encontrado en el suelo Puede que te sea útil Confía en mí Vale, tenemos dos Ok ¿Con dos será suficiente? No lo sé Probablemente a lo mejor me den un logro Cuando los ponga Así que... Si pongo dos y me dan logro Es que es suficiente Y si no, pues... Hay que buscar más ¡Wow! El padre no desaparece Se pone aquí contra la pared ¿Qué está diciendo? Igual alguno de vosotros sabe traducirlo Si alguien sabe Que nos lo deje en los comentarios Por cierto, además es que... Eh... Tenemos que... La lata de cerveza Tiene que servir para algo O sea, que tengo que investigar más Todavía Vamos a seguir con todo esto Esto es distinto He decidido Volver en algún momento A la estación de policía Y hay un señor ¿Estás bien? No realmente ¿Qué ha pasado? No lo sé Simplemente estoy muy cansado Estoy tan cansado Que ni siquiera quiero mirarte La cosa es He olvidado comprar Algo de bus Las tierras Las tierras Cierran bastante pronto Por aquí Así que... Si tú O algunos de tus amigos policías Queréis que me vaya Por favor Traerme uno feliz Uno frío Mira, pues no me quieres mirar Yo te miro a ti Eh... Pues creo que ya sé Para qué es la... Pero... ¿Ush? ¿Esto es cerveza? ¿Esto es Ush? Es que Ush No sé qué quiere decir ¡Oh, Lord! ¡Aleluya! Eres mi héroe Aquí, por favor Coge esto Estoy seguro de que es Lo que estás buscando Pues ya veremos Gracias Y se pira Pero bueno Dice, ese no es el camino correcto Mira, se va como chiquito De la calzada Vale, pues tenemos tres O tengo dos todavía Espera, bueno, tengo varios Eh... Tengo que hacer cosas todavía Vamos a continuar He tenido que venir a hacer Lo de la comida de perro Así que he dicho Venga, pues vamos a ponerlos ¿Quieren que les ofrezca algo más? Uy, me da que van a ser cuatro Ah, no Windmills Me han dado el logro Os lo he dicho Pensaba que es que El azul le iba a poner entre medias No, pues yo creo que están todos ¿Quiere que les ofrezca más? ¿Comida de dogo? Pues no sé ¿Tengo que conseguir algo más? O sea, esos claramente son tres Los que necesitas Y me han dado un logro Es que ahora mismo No tengo ningún objeto más Y ya tengo que ir a hacer Lo de la comida de perro Para la password Y de ahí me va a mandar al parque Voy a echar un vistazo Mira, se le pone la cara de un señor Gracias por la comida ¿Veis? Eso es lo que me sonaba Vale, ahora lo hemos podido ver bien Venga, vamos a continuar Ya estoy en este punto Eh... Mirad Os lo voy a enseñar No tengo ni un solo objeto más O sea que no hay nada más que pueda hacer Me extraña que me diga en el altar Que todavía puedo ofrecer algo Porque realmente Me han dado un logro por poner los tres Y no parece que haya hueco para los tres No hay nadie arriba Ahora Y no vemos a ninguna niña Dando vueltas por aquí ¿Me deja volver a hablar con este señor? Mirad que feliz Siempre contento Démonos prisa Antes de que sea demasiado tarde Claro que sí, campeón No hay nadie esta vez No hay niñas corriendo No hay nadie subido ahí Tiene buena pinta esto Vale, pues vamos corriendo A ver qué es lo que cambia Hay algo ahí Hay gente Sí Y esta vez no me ha aparecido El tercer espíritu Y me ha venido Y me ha asustado Creo que son ellas Están llorando las tres ¿La de la izquierda Es la que me empujó a mí? Las he encontrado ¿La de la izquierda Es la que... ¿Esa cosa de la izquierda? ¿Quién es ese? No me deja interactuar No, están las tres niñas Y luego la señora Es la cosa esa Estoy tan contenta De que las he encontrado Tomamos un respiro Y después nos fuimos del parque Después del incidente Decidí mantener el contacto Con las chicas Sobre la situación De bully y de Akiko Contacté a sus padres Y al colegio Parece que han encontrado Parece que han encontrado Las pruebas del bullying Espero que el bullying O todo el acoso Termine desde aquí También llamé al 189 Para reportar esta negligencia Con los niños O este descuido con los niños Pronto Akiko y su hermana Estarán en custodia temporal Muchas cosas han pasado Así que de repente Akiko a veces me dice Todo estará bien Siempre que estés tú aquí conmigo Sato-san Kanae Sus padres Parece que oficialmente Se han divorciado La custodia dice Que es para la madre Estaba preocupado Sobre los sentimientos De Kanae Parecía bastante Sorprendentemente clara Dijo que necesitaba Reunirse frecuentemente Con su padre Estoy Estoy Dice que todavía se reúne Frecuentemente con su padre Estoy contenta de escuchar eso Y por Mizuki Después del incidente Decidió hablar con Sekiro Otra vez La La extraña carta Que le había mandado su madre Se lo dijo a Sekiro Parece que la madre de Mizuki No quería Que estuviera junto con él Porque no eran una buena pareja Parece que todo malentendido Se ha resuelto Ahora están en proceso De convencer a su madre No No pasará mucho Hasta que su madre lo acepte Ni si No pude salvar a mi hijo Takumi Entonces Ya no está aquí Cuantas veces me lo he dicho a mi mismo Pero la verdad es Que ha estado conmigo Todo este tiempo Gracias Takumi Por ayudarme a encontrar A toda esta gente Todavía tengo muchos Resentimientos O remordimientos Sobre como murió Viviré como si Él estuviera dentro de mi Voy a mirar Arriba en el cielo Mamá Hiciste lo mejor posible Puedes escuchar Una ligera voz De fondo Vale O sea que Se ha resuelto todo Uno está en custodia Porque yo creo que Sus padres habían desaparecido Otros padres se han divorciado Porque realmente yo creo que El problema no era tanto ella Sino la situación que tenían sus padres Y no divorciarse a lo mejor Por culpa de ella Era un error Porque al final es mejor Yo creo tener dos padres Por separado felices Que Dos padres juntos Pero que son infelices Y te hacen a ti Infeliz Al final Y bueno La otra ha podido volver Con su super seikiro Good ending Yes Pero quien es la persona De la bolsa Probablemente sea la misma persona Que se hizo pasar por la abuela Me ha gustado Me ha gustado mucho Me parece que Está muy bien Los puzzles de este juego Me parecen muy divertidos Se ha entendido bastante bien Lo que tenías que hacer Y este me ha parecido guay Intentar el final Bueno Porque realmente Tú puedes acelerar las cosas Si sabes lo que tienes que hacer Lo que me da un poco de rabia Es que no me dejaran interactuar De ninguna manera Con la guadaña Hasta el momento De haber hablado con el otro Porque yo me fijé Pero por hacer el tonto Pero hubiera estado bien Que aunque sea Te dejaran interactuar con ella No cogerla Pero interactuar con ella Para que tú ya tuvieras Una nota mental De que era un objeto importante Luego por cierto Lo de volver a la comisaría Es algo que realmente La primera vez Ni se me ocurrió Porque tenía pensado Jugar el juego por completo Y no quería guardar Pero oye Pues mira A veces hay que probar cosas Que no es exactamente Lo que pensamos Me ha gustado Ha tenido sus buenos momentos De terror Yo creo que está un poco En la línea De convenience store Un poco distinto Bastante distinto Y eso está bien Pero mantiene esa estética Esa interacción Un poco Rocambolesca A veces con algunos De los personajes Y los momentos de terror Se parecen a algunos de ellos Si que es cierto Que el otro a lo mejor Era más clásico Con el tema del espíritu La niña y las tintas Daba bastante miedo Me ha gustado mucho Quiero saber qué os ha parecido A vosotros Si os ha gustado Lo dicho Os recomiendo The convenience store Es del mismo creador Es totalmente distinta A la historia Pero tiene varios puntos En común Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao Chao ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!